Buenos días a todos. Quería comenzar agradeciendo mis agradecimientos por esta oportunidad de exponer y presentar la ampliación del canal de Panamá al Colegio de Ingenio de Caminos, Canales y Puertos y a su presidente Juan Santamera, al CSIC y al Instituto Torroja, a la persona de la Secretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación, María Luisa Poncela y a la doctora Maricarmen Andrade. Como ha dicho la Secretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación, haciendo referencia a la metáfora de Cicerón, yo voy a exponer claramente lo que es la aplicación de las innovaciones tecnológicas a lo que ha sido la ejecución real del proyecto. Y como decía, agradecimiento por tener esta oportunidad de presentar estos trabajos, esta ampliación del canal de Panamá, que no es el proyecto más grande del mundo en términos de presupuesto, pero sí que es, sí que se puede decir claramente que es el más emblemático. El grado de seguimiento, de conocimiento que existe en el mundo acerca del avance de estas obras es realmente llamativo. Cuando nos plantean o cuando me preguntan personalmente qué supone las obras, lo que supone la ampliación del canal de Panamá, me vienen a la cabeza varios conceptos. Compromiso, reto, esfuerzo, responsabilidad, innovación, soluciones novedosas desde el punto de vista tecnológico, ilusión, espíritu de superación, dificultades, problemas, pero quizás un poco también desde el principio, pero especialmente en los últimos tiempos, también una suerte, una cierta sensación, sentimiento de indefensión. A veces se ha comentado de más en los medios de comunicación y ha habido un poco de reconocimiento. Yo creo que después de ver esta presentación van a tener una idea diferente del estado de situación del proyecto. Mi presentación va a consistir fundamentalmente en unas breves reseñas históricas y un poner en contraste lo que es la amplia, lo que es el proyecto original del canal de Panamá a principios del siglo XIX, a principios del siglo XX, perdón, y supuesta en contraste con las dimensiones y con las magnitudes del tercer juego de esclusas. Luego, una explicación técnica y del estado de avance de las obras del tercer juego de esclusas. Un vídeo bastante corto, de unos seis minutos, rodado en junio de este año, de este año 2014, en el que van a poder ver el estado de situación del proyecto. Y luego, si hay tiempo, pues unos minutos breves, por si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta o alguna consulta que quiera hacer. Esto es la situación de lo que es el proyecto de ampliación del canal de Panamá, proyecto que es liderado por la autoridad del canal de Panamá. Aquí se pueden ver que los dos proyectos fundamentales son las ampliaciones en el lado atlántico y en el lado pacífico, pero realmente existen otros proyectos dentro de lo que es el programa de ampliación, como digo, liderado por la ACP. Está lo que es, digamos, zonas de dragado tanto en el lado pacífico como en el lado atlántico y también lo que es el ensanche y excavación en el corte Culebra. Panamá es un país con unos 75.000 kilómetros cuadrados. Hay una distancia entre esclusas, digamos, de un lado a otro. En este punto de Panamá la distancia aproximada es de unos 80 kilómetros para una población total de 3,5 millones de habitantes, de los cuales 1,2 están concentrados en la ciudad de Panamá. Esto es una idea, una gráfica, lo mencionó antes el presidente de SACIR, hablando de los pospanamás. Esto es una gráfica que pone en contraste las actuales esclusas del canal de Panamá y las que van a ser las que están ya muy avanzadas, prácticamente con un 90% de grado de avance del tercer juego de esclusas. Aquí pueden ver el contraste de dimensiones con una anchura de 33 metros en las actuales. Los barcos Panamá, actualmente los más grandes, pasan rozando prácticamente, dejan muy poco espacio, cuestión de centímetros con los pretiles de las esclusas actuales y en el tercer juego de esclusas pasarán a 55 metros de anchura. La longitud también cambia, pasa de 305 metros, pasan a 427 y también el calado. La profundidad se incrementa de los 42 pies a los 60 pies. Esto supone que los barcos denominados Panamá, que son los barcos más grandes del mundo que hoy pueden pasar por el canal actual, van a pasar actualmente en el tercer juego de esclusas para finales del año 15, primeros del año 16, serán los pospanamás. Cuando los primeros tienen una capacidad de transporte de mercancías de 4.400 teus, los pospanamás transportan casi el 300%, del orden de 12.500 teus. Esto es, de forma esquemática, una sección de lo que consiste el proyecto. Básicamente, a diferencia del proyecto actualmente en servicio, de la ampliación del canal de Panamá, existen unas tinas de reutilización de agua, de tal forma que ahora actualmente va a haber un aprovechamiento mayor del agua. Fue mencionado antes por la Secretaría de Innovación y Tecnología cómo la parte medioambiental es muy importante en este proyecto y efectivamente esto está basado en lo que es la capacidad hídrica del lago Gatún, que es el que suministra, la que aporta el agua, tanto a las esclusas del lado atlántico como del lado pacífico. Trabaja absolutamente por gravedad, no existen bombeos en el tercer juego de esclusas. Antes de entrar un poco en lo que es la explicación estricta del tercer juego de esclusas, quería hacer algunas referencias históricas a lo que fue la construcción original del canal. En el año 1878 se firma la concesión WISE, por la cual se le asigna a la compañía del ingeniero Fernand Lesseps la construcción del canal de Panamá. Este ingeniero francés venía de tener un éxito significativo con la construcción del canal de Suez y pasan a intentar, por el fondo se convirtió en un intento de construir lo que era el canal de Panamá. La construcción francesa enfrenta numerosos problemas, quizás los más llamativos son claramente el problema de la fiebre amarilla y la malaria, muriendo del orden de 20.000 personas en la construcción, el intento de construcción por parte del consorcio, por parte de la compañía francesa. Se enfrentan también a los problemas de excavación en el corte Culebra. Se demostró posteriormente que atacaban con medios, con equipos de excavación bastante livianos y finalmente acaban perdiendo la concesión. En el año 1903 se constituye Panamá como país, favorecido por el tratado con Estados Unidos y es cuando se le adjudica a Estados Unidos la construcción del canal de Panamá. Entre 1904 y 1907 destacaríamos una primera etapa con el doctor militar Gorjas, que estuvo en la etapa de Stevens, del ingeniero Stevens y también con el coronel Gotels, y jugó un papel fundamental porque se dedicó a erradicar la fiebre amarilla y la malaria, a luchar contra la fiebre amarilla y la malaria en la construcción del canal. El médico militar Gorjas tenía la experiencia de haber luchado contra la fiebre amarilla en la ciudad de La Habana, en Cuba. Fue responsable de drenar todas las zonas que estaban llenas de humedades y de lograr una mucha mejor calidad de vida de los trabajadores en el inicio de la etapa norteamericana y fue una de las bases, uno de los cimientos para el éxito norteamericano. Entre 1905 y 1907 destacaríamos la figura del ingeniero ferroviario Stevens, persona, ingeniero de gran prestigio, que venía con la experiencia y con el prestigio, como decía anteriormente, de sus realizaciones en las líneas ferroviarias norteamericanas. Y él ya fue su máximo, su gran aporte fue que consiguió convencer al presidente Roosevelt de la idea ya incluso del periodo francés en el cual había que recurrir a una solución a disnivel, que la solución completamente a nivel, la solución equivalente a Suez, no era la más razonable, no era la más inteligente ni la más ingenieril para el canal de Panamá. Posteriormente, en la etapa del ingeniero Stevens, las obras se disponían de muchas subcontratas y posteriormente viene el periodo, digamos, de máxima producción con el coronel Gottels, era un coronel del ejército norteamericano, del US Corps of Engineers norteamericano, una persona de bastante prestigio, que tenía la experiencia de realizar obras y canales en la costa este de los Estados Unidos. En este caso ya se dispusieron de más medios propios, no tanta subcontratación y, de hecho, allí en el edificio de administración, donde vamos y voy habitualmente a conversar, a negociar, a intentar avanzar en diferentes puntos con la autoridad alcalde de Panamá, existe una estatua dedicada al coronel Gottels de un tamaño bastante significativo. Las obras se terminaron en 1914, se inauguraron en 1914 y, en el año 1999, se pasó el control de gestión de Estados Unidos a Panamá. Unas referencias, unas reseñas sobre unas láminas que son bastante ilustrativas de lo que fue la construcción del proyecto del canal de Panamá a principios del siglo XX, es de destacar los medios de excavación que los norteamericanos trajeron en sustitución de los medios más ligeros, más livianos de los franceses. Ahí ven también un poco las formaletas, como dicen en Panamá, los medios de encofrao. Es de destacar que el canal existente hoy no es armado, trabaja por gravedad, por eso toda esta disyuntiva y problemática que se ha producido con la durabilidad y la presencia de armadura y el riesgo a corrosión, que posteriormente la doctora Andrade nos explicará con harto detenimiento, no se produjo en aquella oportunidad, en aquellos momentos. Y aquí ven también la construcción de las compuertas, compuertas que son batientes, compuertas hechas in situ, fabricadas allí, en las propias exclusas, en contraste, en diferencia de como lo hemos hecho en esta oportunidad nosotros, que las hemos prefabricado, han sido construidas en Italia, en la parte norte de Italia. Están construidas con acero de Pittsburgh, en estas, las compuertas, insisto, batientes, que hoy han funcionado durante 100 años de forma ininterrumpida. Un contraste entre las dimensiones, las unidades de obra en la construcción del canal original, junto con el proyecto de ampliación del canal. En su momento, allá por los años 1905-1914, se llegaron a excavar, y antes, con la época de los franceses, se llegaron a excavar del orden de 200 millones de metros cúbicos en la excavación actual. Esto incluye todos los programas de todos los proyectos de ampliación para la autoridad del canal de Panamá. Están en torno de los 150-155 millones de metros cúbicos. Y en términos de hormigón, es distinto, se invierte en las cifras. La cantidad de hormigón empleado en aquella oportunidad fue del orden de los 3,4 millones de metros cúbicos. En cambio, en esta ocasión, el presidente SACIR mencionaba ante los 5 millones de metros cúbicos. Va a estar más próximo en el entorno de los 4,7, por algunas optimizaciones que hemos sido capaces de realizar. Pero aquí ven un poco el contraste de dimensiones, de unidades principales entre los dos proyectos. Esto es un índice sobre la presentación. Lo de antes pretendía poner un poco en contraste lo que había sido la experiencia francoamericana y el esfuerzo y la construcción actual de este tercer juego de exclusas con un periodo, con un plazo limitado inicialmente, porque esperamos que tenga extensiones de plazo en los cinco años. Voy a intentar hablar de unos aspectos, digamos, específicamente del proyecto del tercer juego de exclusas, incluyendo unos aspectos generales. Mencionar una serie de retos y dificultades que hemos ido enfrentando durante la construcción del proyecto. Las principales unidades de obra, una referencia de forma breve a cada uno de los capítulos más importantes de la construcción del canal. Luego, una referencia a la situación actual de los trabajos. Y antes de mencionar un par de conclusiones de forma muy breve, les iba a poner un vídeo de seis minutos, como decía antes, donde se ven el estado actual de los trabajos. Esto es esquemáticamente para que tengan una idea de cómo es el proyecto. La parte derecha ven la parte del Atlántico, esa es la estructura, con las esclusas, los nichos de cámara o las loghead, con las water saving basins, las cámaras de reutilización de agua, según miran a la izquierda. Eso es la parte, digamos, de arriba, en lo que es el lado el lado norte, la parte del Caribe, el lado Atlántico. Lo que se ve al fondo, hablo de la fotografía de arriba a la derecha, es el mar y, disculpen, es el lago Gatún y de la parte de abajo es el lado Atlántico. Y en la foto de abajo a la izquierda, del lado más inferior de la fotografía, es el lado Pacífico. Más adelante se ve, más allá, se ve lo que es el lago Gatún. No se llega a alcanzar a ver el puente Centenario y a la derecha son las esclusas de Miraflores y un poquito más adelante están las de Pedro Miguel. Como decía antes, existe una distancia aproximadamente de 80 kilómetros entre ambas esclusas. Esto es un esquema de cómo funciona, de cómo trabaja el proyecto del tercer juego de esclusas. Esto está basado fundamentalmente en el aporte de agua del lago Gatún, que entra por gravedad, entra y se reparte mediante los diferentes Colbert a las esclusas y estas, a su vez, reparten, cuando se hacen los llenados y vaciados, pasan a las cámaras de reutilización del agua. Insisto, lo mencionaba antes, no existen bombeos y trabaja todo por gravedad. Para que hagan un orden de magnitud, aproximadamente, las esclusas vienen a medir en el entorno de 1,7 kilómetros, 1.700 metros de izquierda a derecha. El proceso de licitación fue un esfuerzo bastante significativo por parte de las compañías que licitamos y, claro, a uno le duele la parte que a uno le corresponde. Se inició el proceso de formación de consorcios y la precalificación en el año 2007. Precalificaron cuatro consorcios, podemos decir dos españoles, un hispano-italiano-belga, por decirlo de alguna forma. El otro consorcio español era con mayor número de empresas españolas, con menor porcentaje y con compañía mexicana y compañía alemana. Había un consorcio norteamericano en la asociación con una empresa japonesa y un consorcio francés. Finalmente, los franceses no presentaron oferta. Hubo una selección, un análisis técnico-económico muy riguroso. El consorcio GUPC, con el liderazgo de SACIR, fue nominado vencedor de la competencia. Insisto, con puntuación técnica y con puntuación económica. Y el 25 de agosto del 2009 se firmó la orden de inicio de los trabajos. Se trata de un contrato FIDIC. Eso supone una ventaja en cuanto a que homogeneiza los procesos y es conocido previamente por parte del contratista. Es yellow book. Dentro de las modalidades de contratos FIDIC es un yellow book, aunque está un poco adaptado. En cierta modo, acota los riesgos y las controversias, que es un punto que no me voy a extender demasiado en él. Las controversias o las diferencias entre las partes, en este caso entre el contratista GUPC y el cliente, la autoridad del canal de Panamá, tienen tres niveles de resolución. Primero, un nivel establecido por el propio cliente, en el cual el cliente tiene la capacidad de determinar, de establecer un adicional, una change order o una variation order. Un segundo nivel es un DAP, un dispute adjudication board, que funciona como un panel de árbitros que establece si el contratista tiene mérito y en cuanto tiene mérito, cuánto es el quantum que le corresponde como indemnización. En nuestro caso, este DAP está constituido por un ingeniero barra abogado norteamericano, suizo es nuestro representante, el representante de la autoridad del canal de Panamá es un americano y el presidente, que está nombrado de mutuo acuerdo por las partes, es un británico. Esas son tres personas, son los árbitros y tienen que determinar, tienen que establecer, repito, a quién le corresponde la razón y en cuanto, si hay indemnización, tanto en importe económico, en presupuesto, como en ampliación de plazo de los diferentes aspectos que puedan surgir durante la construcción del canal. El consorcio está constituido, y creo que por todo el mundo es conocido, por cuatro compañías, SACIR e IMPREGILO. Inicialmente era IMPREGILO, durante el periodo de ejecución de las obras ha sido adquirida por una compañía mediana italiana, como es el grupo Salini. El mayor accionista y líder del consorcio es SACIR. Jean Denul es una compañía belga, especialista en dragados, y CUSA es una empresa local panameña. La ingeniería, los diseñadores, es un consorcio también, es una UTE llamada CICP, constituida por la empresa Montgomery Watson Harza, que es una ingeniería de diseño muy fuerte en la parte hidráulica norteamericana. El grupo AIB y el grupo TetraTrek. AIB son de Holanda y TetraTek de Estados Unidos. También ha participado activamente SENER de España, SENBENELI como consultor geotécnico y GASTER. Y como subcontratistas nominados, como proveedores muy importantes de cara al desarrollo de las obras, hay que distinguir a Chimolay como proveedor de las compuertas y a Hyundai de Corea en la parte de las válvulas. Durante la jornada de hoy, Juan Francisco García Garrido va a hacer una presentación específica de las compuertas que es bien interesante. Hablaba un poco de… voy a mencionar de forma un poco esquemática los retos y dificultades, los requerimientos fundamentales que hemos ido enfrentando. En el lado pacífico, la geología es muy complicada. Es heterogénea. Se trata de un basalto columnar que ha dado muchos problemas, en contraste, en diferencia con lo que es en el lado atlántico, que es lo que llamamos allí el gatún, que se excava de forma mucho más sencilla, mucho más clara. De hecho, se va a ver luego en las fotografías que les voy a enseñar. Ahí se ve cómo las excavaciones son mucho más limpias, mucho más conseguidas en el lado atlántico. Otro punto a destacar es el factor climático durante la construcción. Cuando digo factor climático es las lluvias. El nivel de plumometría en el lado atlántico ronda los 4.000 milímetros de lluvias al año y en el lado pacífico del orden de 3.000. Es verdad que no ha sido un problema mayor, pero una de las condiciones es la no interferencia, la no injerencia en la navegación del canal existente y un exigentísimo cronograma, un muy exigente programa de trabajos. Yo destacaría la coordinación. Ha sido muy costoso coordinar los diferentes equipos de trabajo. Yo creo que toda la gente que ha tenido y que tiene trato con el consorcio hoy estamos en una situación mucho mejor, pero siempre ha sido un reto, una dificultad coordinar gente de tantas nacionalidades, de tantos idiomas. Eso ha sido una dificultad. El tema de la durabilidad del hormigón era un obstáculo que en ese momento se estaba convirtiendo en una dificultad enorme para el consorcio y para nosotros, porque estábamos con unas dificultades fuertes con la autoridad del canal de Panamá. Lo ha mencionado de pasada el presidente Sazir. La realidad, lo cierto y verdad es que las mezclas que nosotros en el año 2011 estábamos presentando a la autoridad del canal de Panamá, el tiempo ha demostrado que eran válidas, porque la durabilidad o digamos la prueba de solubilidad ante el ion cloro también es proporcional al tiempo y se ha demostrado que las fórmulas, las dosificaciones que presentamos en su oportunidad eran compliance con arreglo a los requerimientos. Y de hecho es uno de los temas que está a nivel del Despot Adjudication Board que mencioné anteriormente. El diseño de los elementos electromecánicos era un reto realmente complicado. Hoy se puede decir que está muy vencido, por cuanto van a ver luego ya también un poco las compuertas y las válvulas. El diseño, calibración de las plantas de trituración, de las plantas de machaqueo, el almacenamiento de los áridos debido a los importantes periodos de lluvias que tenemos allí en Panamá. Todo eso ha sido dificultades importantes a la hora de enfrentar el proyecto. El tema del doblado de armaduras. Estamos hablando de 8.100 toneladas al mes y por site. Es decir, unas cifras que son realmente, se escapan a lo habitual en la industria de la construcción. Este es un orden de magnitud, una lámina que expresa las cantidades de obra más significativas. Estamos hablando de 7,1 millones de metros cúbicos de dragado. Estamos hablando de 52 millones de metros cúbicos de excavación. Rellenos, 24 millones de metros cúbicos. Hormigón estructural es una cifra superior a los 4,5 millones de metros cúbicos. De hormigón estructural, 4,5. De hormigón total estamos más próximos a los 4,7, 4,8. El hormigón de nivelación, esos 200.000 metros cúbicos, fundamentalmente en el lado pacífico debido a la complejidad de la excavación, a lo difícil de trabajar de ese basalto. El acero para armar. En proyecto venía más, venían 300.000 toneladas. Y la verdad es que con los sistemas tecnológicos de innovación y con un buen recálculo de estructuras fuimos capaces de optimizarlo, bajando la cantidad en un tercio. Y los edificios, que es lo que está ahora mismo en construcción y que es una de las rutas críticas para terminar el proyecto, estamos hablando de 96 edificios con una superficie total de 40.000 metros cuadrados. Por hacer una pequeña referencia a las unidades de obra más significativas, los movimientos de tierra con equipos de gran tamaño. Unas imágenes de cómo enfrentamos el proyecto cuando llegamos allá en el año 2009. Gracias. 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 Se terminarán antes también el lado atlántico que en el lado pacífico. Y esto es de nuevo el lado pacífico, un estado de situación visto por ambos lados. Estas son las presas Borinquen, las Borinquen Dams. Son presas que la verdad es que es uno de los tajos más impresionantes de ver. Son unas presas con una altura máxima de 37 metros y una verma superior en coronación de 30 metros de anchura. El punto más difícil, más complejo ha sido la puesta en obra del núcleo impermeable, de la arcilla. Y tenemos tres presas de estas, al final de las esclusas, para conectar a la altura, nos unimos a lo que es el PAC-4, que lo está haciendo otro contratista, para luego unirse con lo que es el canal actual. Esto es una imagen aérea de la construcción de las presas, insisto, a ambos lados. Ahí se ve el núcleo de arcilla en el centro y lo que es la construcción de los filtros y de los áridos y de los espaldones a ambos lados. De forma rápida, unas referencias. Las instalaciones de machaqueo, yo estoy involucrado con el proyecto desde el principio, since the beginning, como dicen por allí. La decisión, por ejemplo, de la adquisición de las plantas de machaqueo y de las plantas de hormigón fue muy compleja. Esta planta de machaqueo costó del orden de 100 millones de dólares. Es de construcción norteamericana, de la marca Cedarapis, y es una planta que tiene una capacidad de fabricación de 3.500 toneladas hora. En el lado pacífico se procesan los áridos a nivel de primaria y todos los áridos del proyecto, todos los agregados, tanto del lado atlántico como del lado pacífico. Y se suben a barcazas y se transportan al lado atlántico, en el lado atlántico no hay roca, donde se procesan con ya secundarias y terciarias para acabar de fabricar los áridos, los agregados para el hormigón. Tienen tres líneas y la verdad es que se trabajan 24 horas al día y esto es como el pulmón, el corazón de la obra. Una imagen de lo que es la planta de machaqueo con los conos y lo que mencionábamos antes, un poco en términos de los retos, hubo que poner unas cintas de unas carpas fuertes para intentar mantener en la manera posible evitar que se empapen las arenas, los diferentes tipos de arena por las importantes lluvias que se tienen en Panamá durante siete u ocho meses al año. La fabricación del hormigón, en el hormigón no quiero entrar demasiado porque la doctora Andrade posteriormente nos explicará con bastante detalle. Y la planta de hormigón, en el campo internacional en el cual yo me desempeño desde el año 97, en obras de autopistas, no de presas, pero en obras de autopistas es normal, es lógico poner plantas de hormigón con una capacidad teórica nominal de 90 metros cúbicos hora. La planta de hormigón que tenemos en el lado pacífico y la simétrica, la gemela en el lado atlántico, son plantas de 550 metros cúbicos hora. Otra cosa bien significativa es que se congelan, se enfrían los áridos, existe una planta de congelación para enfriar los áridos porque hay que controlar el calor de hidratación. Unos datos, unos inputs referentes a lo que es la fabricación del hormigón. El hormigón, la verdad, lo cierto y verdad es que debido a estas exigencias en términos de durabilidad, desde el primer día ha sido un hormigón muy agrio, bastante complicado de poner en obra. Lo fuimos mejorando con la participación de la doctora Andrade y la verdad es que, a medida que ha ido pasando el desarrollo del proyecto, hemos ido recurriendo más a dosificaciones un poco más trabajables y bombeables que mejoraban la puesta en obra del hormigón. Como mencionaba antes, la planta de hormigón con una capacidad de 540 metros cúbicos hora. Y estas son diferentes imágenes, diferentes fotografías de la puesta en obra del hormigón. Eso es lo que llamamos nosotros los monolitos. Hemos recurrido al encofrado de Peri. Las puestas en obra del hormigón son con diferentes modalidades, con cintas de diferentes tipos, con cintas Roitec, con Telebel. Y al final, digamos, en un momento en el cual necesitábamos incrementar de forma considerable los rendimientos, recurrimos a la adquisición de bombas para bombear el hormigón. Más imágenes sobre la puesta en obra del hormigón. Es una obra absolutamente de estructuras. Es una obra intensísima en mano de obra, intensísima en encofrado, intensísima en puesta en obra del acero. Una imagen de lo que era en algunos momentos la construcción de las logheads y de las esclusas. Ahí ven la enorme cantidad de medios de elevación. Llegamos a tener más de 60 grúas por site, es decir, 120 grúas, trabajando de forma simultánea en las diferentes esclusas y en las compuertas. Mencionar, sí, uno de los retos, unas dificultades fuertes que tuvimos al principio fue el dominar la mano de obra panameña. Eso sí que fue muy complicado y con poca, hay que decirlo claro, con poca capacidad de trabajo. Desplazamos mucha gente de Colombia, gente de Chile, muchos chilenos y algunos capataces colombianos para intentar y logramos intensificar los rendimientos, pero fue siempre una dificultad enorme. Se ha trabajado y se trabaja en el proyecto 24 horas al día, seis días a la semana. El único día que se para y no se para realmente es la jornada de día del domingo, que no se para, porque realmente ahí lo que se hacen es servicios de mantenimiento y de conservación de equipos, de maquinaria, de plantas. Se puede decir que se para realmente la madrugada del domingo al lunes. Más imágenes. Estos son ya los nichos loghead o donde van alojadas las compuertas. La autoridad del canal de Panamá es muy exigente en cuanto a los términos, en cuanto a las reparaciones y la terminación de los paramentos de hormigón. Unas referencias, me paso un poco a la parte electromecánica. En la parte electromecánica a destacar fundamentalmente las compuertas y las válvulas. Tuvimos una enorme dificultad también para lograr la aprobación, para elegir quién iba a ser el proveedor de las compuertas. Finalmente optamos por la empresa italiana Chimolai y se puede decir que de ese punto de vista fue un acierto. Estas son imágenes de las válvulas. Han sido fabricadas en Corea del Sur por la compañía Hyundai. Son 158 válvulas y son las que regulan el flujo de agua dentro de lo que es el canal. Unas imágenes de las pruebas, de los test de dichas válvulas y esto es una imagen de las compuertas. Tampoco voy a extender un poco las compuertas, como decía antes, después hay una presentación específica de las compuertas. Pero para que tenga un orden magnitud, estamos hablando de unas estructuras de unos 54 metros de largo, 32 metros de altura y 10 metros de espesor. Son de un tamaño, el otro día me enseñaba alguien una fotografía, son prácticamente del tamaño de las oficinas centrales del grupo SACIR ahí en Castellana. Entonces, actualmente, el estado actual de las obras es el que menciono ahí. Es decir, se están haciendo los movimientos de tierras. Ahora ya no tanto de excavación, sino más de rellenos, de trasdosados. Se va a ver luego en el vídeo que voy a poner ya. La construcción de las presas, de las Borinqued Dams, que mencionaba antes. La construcción de los edificios, que se ha convertido en ruta crítica para cumplir los plazos. La fabricación de las válvulas ya están prácticamente terminadas. Y de las compuertas, quedan cuatro compuertas. Ocho compuertas están ya en Panamá y las siguientes cuatro en octubre saldrán para Panamá. Es decir, que prácticamente está ya bastante terminado. Una idea de la cantidad de mano de obra de gente española ligada al proyecto y cantidad de gente total trabajando. Es un proyecto de una envergadura importantísima. Es decir, hemos llegado a tener más trabajadores. Hay actualmente del orden de 8.700 trabajadores, de los cuales 500 son expatriados. Estas cifras varían un poco en función a veces de los meses. Hemos llegado a tener 10.000 o 11.000 personas trabajando en el consorcio, en la construcción de ambos lados. Y realmente hay 315 personas españolas en el proyecto. Y ahora, en los próximos cuatro meses, ascenderá a 400 por los trabajos de… Se está abriendo, digamos, la parte de los edificios, que también ha sido subcontratada a empresas españolas. Y me gustaría mencionar algunas compañías españolas que han estado participando muy activamente en el desarrollo del proyecto. EPSA en movimientos de tierras. Armatec son compañías colaboradoras del grupo SACIR habitualmente, desde que iniciamos nuestra actividad internacional. Armatec en lo que es el montaje de armaduras. Surel, Constru, Marco y Tecozam son compañías de encofrado y de puesta en obra de hormigón, que lo han hecho realmente muy bien. A destacar Indra en la parte de ingeniería e instalaciones. PERI como proveedor de encofrao. SGS en la parte de ingeniería de control de calidad. Entonces, ahora les voy a poner un breve vídeo de seis minutos que pueden ver un poco el alcance de los trabajos y el estado actual. Es un vídeo grabado hace un mes, en junio del 2014. Esto es la situación actual de los trabajos. Esto es el lado pacífico. Este es el lado pacífico. Como pueden apreciar, se están ya procediendo ya a rellenar, a hacer los trasdosados de las esclusas. Esos son los nichos, lo que llamamos los loghead, donde se alojan las compuertas, y los puntos de máxima dificultad son estas trifurcations. No he querido mencionar ya los problemas que tuvimos en las partes bajas, en las excavaciones. No se puede imaginar la cantidad de trabajo que hay ahí abajo, en términos de canales, de conducciones, es enorme. Aquí se puede apreciar como el mes de junio ya es lluvioso en Panamá, está bastante empapado todo. Este vuelo, si siguiéramos hacia allá, a nuestra derecha está lo que es el océano Pacífico. Y esto es la situación en el lado atlántico. Esas son las aletas. Esto es una parte que une con lo que es el gatún, el lago gatún. Aquí ven el lado atlántico, esta sería la loghead número uno, el primer nicho de compuertas, esta sería la cámara baja, disculpen, la cámara alta, la cámara alta a la altura del lago. Este sería lo que es el loghead número dos, donde va la segunda fila de compuertas. Las compuertas son dobladas, es decir, realmente hay ocho por cada lado, pero trabajan cuatro. Esta sería lo que llamamos la cámara intermedia, los trifurcations, que son los que pasan el agua de las water saving basins, este es el loghead tres, y esta es la cámara baja. El loghead cuatro, las aletas, esto está grabado del otro lado, antes estaba el avión, el helicóptero estaba sobrevolando por el otro lado, y ahora estamos del lado, digamos, donde más trabajo hay. Esto ya son edificios de control a la altura del loghead. Otro edificio a la altura de un loghead. Insistir, ahora se ve los hormigones bastante vencidos, estamos próximos en un grado de avance en cuanto a hormigones del 89-90%, eso era el lago Atún, pero claro, esto la complejidad técnica de diseño, no se puede imaginar la dificultad que ha sido, además con una ingeniería norteamericana, que no son fáciles. Esto es la conexión de lo que es el tercer juego de esclusas con el océano Atlántico. Por aquí tienen que bajar, esto ya es una pista, porque ahora lo van a ver, por aquí van a bajar las compuertas. Aquí van a ir las cámaras de reutilización del agua. este es el lago Atún. Aquí tienen las cuatro compuertas primeras que llegaron en agosto del 13, la primera de este embarque. Estos son vertederos que hemos hecho durante la construcción por la cantidad de millones de metros cúbicos de tierra que se ha movido. Tienen un orden de magnitud aproximadamente 32 metros de altura. Y esta ya es a nivel de pretil, de terminación. Yo creo que se puede observar, apreciar que el lado Atlántico va un poquito más avanzado que el lado Pacífico. Repito, todo desde el principio basado un poco en que el material, las excavaciones fueron más sencillas. Y estas son las zonas de aletas que dan acceso al océano, al océano Atlántico. Y esto ya es preparación de base para meter las compuertas. Y esto ya es preparación de base para meter las compuertas. Gracias. Quería finalizar con una referencia a un par de conclusiones fundamentales que sirvan de reflexión. Uno es la construcción española es una industria que es un modelo eficiente, que compite, competimos bien en el campo internacional con nuestro modelo, digamos, de subcontratación, que la experiencia adquirida a las grandes clasificaciones que nos hemos dotado las compañías españolas de las grandes realizaciones en España nos permite poder competir en las ligas mayores. Es decir, cumplimos con las barreras de entrada que muchos pliegos en muchos proyectos nos exigen y que además las relaciones con el proyectista son realmente muy buenas. Es decir, el tipo de relación que se establece con los proyectistas españoles en mi opinión nos hace ser bastante competitivos. Con otras ingenierías es más difícil de lograr, pero también exige manejos multidisciplinares y requiere también una capacidad del personal de ser internacional, de superar las dificultades de manejo de idiomas que no es fácil. Eso es un punto, una reflexión. Y una segunda es el concepto de lo que es la gestión contractual. En el campo internacional y específicamente en este proyecto enfrentamos, se produce una situación de que es necesario hacer un seguimiento desde el punto de vista de gestión contractual del proyecto desde el primer momento tratando de defender los intereses porque con los contratos las administraciones a veces hacen un uso de las cláusulas que va bastante en detrimento de la parte del privado, del contratista. Ocurre tanto en proyectos desarrollados como contratista normal o en proyectos digamos en régimen de concesión como sociedad concesionaria y creo que es una faceta en la cual hay que hacer muchísimo hincapié en la formación y en coger estos hábitos para nuestro personal. Y tal y como dijo el presidente de SACIR yo tampoco quería terminar sin decir un reconocimiento a las personas que tenemos allí trabajando estoy hablando de ingenieros de encargados de capataces de encofradores de administrativos de economistas que la verdad es que en un entorno difícil en un entorno complicado están haciendo un esfuerzo fortísimo con una capacidad de trabajo con una capacidad de superar las adversidades muy fuerte y desde aquí yo quiero reconocerles un mérito fenomenal. Muchas gracias.